Para los engreídos de casa, para nuestras mascotas, seguidamente la institución educativa Inga Garcilaso de la Vega con su banda de música. La institución educativa Inga Garcilaso de la Vega está ubicada en la avenida de Virreyes, 2055, tercera etapa en la urbanización Ceres, tercera etapa. Inga Garcilaso de la Vega Ahí están los maestros de la institución educativa Inga Garcilaso de la Vega. Amas y caballeros, y en este momento la escolta de la institución educativa Inga Garcilaso de la Vega a nivel secundaria, con aire marcial, con la frente en alta, desfila en la avenida de la peruanidad, mostrando su disciplina, su magnífica preparación. Es el colegio privado Inga Garcilaso de la Vega. El contingente de alumnas, señoras y señores, desfilando frente a la tribuna oficial. Vamos a ver a conocer el frontaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!